¿Alguna vez te han hecho una cámara escondida? ¿Alguna vez has recibido un susto de algún payaso, de algún monstruo terrorífico? ¿Te has cagado en los pantalones por alguna broma pesada? Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos videitos graciosos sobre bromas hechas en la calle o bromas algo elaboradas. Sí, porque estamos cada vez más cerca del 31 de octubre y este es el segundo video de este mes especial con temática de Halloween. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracid y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de continuar no olviden suscribirse si no lo están, compartir este y todos mis videos, seguirme en mis redes sociales y también en Twitch que estamos haciendo y vamos a hacer cosas muy interesantes. Pronto habrá más sorpresas. Continuando entonces con el mes terrorífico de las brujas, vamos a ver estos videitos divertidos donde asustan a la gente. Creo que la mayoría son en Halloween así que todo está con esta temática de terror, de calabazas, de brujas y los sustos en general. Sin más que decir entonces comencemos. Espero que disfruten este video. Es algo más light, más divertido. Así que vamos a pasar un momento increíble. Como ya es costumbre nos ponemos nuestros auriculares y comenzamos con la reacción. Así que a darle play. Esto no me da tanto miedo, pero bueno, si te agarra frío puede ser, puede ser. Uy, me veo llorando. A ver, a ver. Si esto no está hecho en Halloween, te agarra todavía súper más fuera de onda. Sí te daría mucho miedo. Más escuchas un bebé llorando. Uy, mirá. Está bien, muchachos. Es un lugar abandonado. No le están haciendo daño a nadie. Al muchacho se le va a bajar en una esto. Estoy seguro. ¿Seguro? Uy, se fue a la mierda. Se fue a la mierda. La dejó ahí. La dejó ahí. No. A ver, a ver. Vamos a hacerla de nuevo. La dejó, la dejó. ¿Seguro? No le están haciendo daño a nadie. Uy, mirá todo el chico. Puta madre. A ver, el chico escapó. O sea, ya. Te pegó el susto ya, pero la chica se quedó ahí encerrada. Imaginando que era algo real. Uy, imagínense. Ustedes, ¿qué harían? Pónganme en los comentarios y díganme cómo reaccionarían ustedes a esto. Ah, ves un payaso en una esquina. Volteas a ver. Es como que... Me va a robar. Uy, tiene un cuchillo. ¿O qué es? Mira, en los míos son más grandes. ¿Pero por qué lo sueltas? Nada más. Uy, faltan más volando. A ver. Les confieso que sí me daría miedo si veo esto. Si me agarra de sorpresa, eh. Sí, sí, sí. El carro se va en retro. Uy. A ver. A ver. Esto sí. Quiero ver su reacción porque esto sí... Acá sí lo agarra desprevenido, eh. Uy, el demonio asesino. Ahí está atrás. Bueno, yo creo que más que nada lo que asusta es el machete, eh. Porque ese sí es un arma peligrosa. Si no tuviera nada, de repente como que le harías el pare, ¿no? No lo enfrentarías. Puede ser. El chino no se asustó tanto. No hay tanto miedo, pero por el arma sí saldría corriendo. Uy, este se ve interesante. A ver. El infierno en la tierra. Se está quemando. No hay tanto miedo. Mierda. Bueno, si te agarras, sí. si lo dejaron al quemado ustedes saldrían corriendo esa es la pregunta es muy valientes viendo pero saldrían corriendo bueno es que no sé ya si lo ves como con fuego no ya si ves que está quemando alguien te lo tomas más en serio vamos a ver uno más unos pedacitos de otro vídeo que encontré y con eso finalizamos este es otro payasito vamos a ver qué tan que tan fuerte asusta pero bueno fue lea chuki pero luego te pasa no pasa nada así no me asusté solo me oriné en el pantalón saludos pero esto es porque están distraídas con el celular está bueno el disfraz está bueno miren 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 eso está bueno me gusta bastante este creo que si lo he visto ese te agarra desprevenido y si es feo si es feo si si lo ves así de la nada me parece que no votaron la comida no tiene que voten el cafecito no zipperle a mejor te saldas el pantalón marrón fue la que gritó más Bueno, pero está muy bueno el disfraz Que viejo Me fui a la puta Pero ese grito No, como que No, pero este sí parece un arbusto O sea, esta sí no la ves venir No, güey, man Es que esta no la ves venir Parece un arbusto de verdad Está genial Las chicas más guapas Están modelando en la calle Voluptuosas, hermosas Todo les sale bien en la vida Son las más rubias de la ciudad Vamos a ver cómo se asustan Este es el típico susto de pitucos El susto de gente con plata Qué elegancia para asustarse Miren, miren No pierden la compostura en ningún momento Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que se hayan asustado un poquito Que se hayan divertido O reído tan solo un poquito Ya estamos preparándonos Para la noche de brujas Va a haber un video especial El mismo 31 Pero previo a eso Este domingo que viene También habrá un videíto En este cereal De Halloween Justamente por si no lo notaron Aquí hice un pequeño cosplay De Freddy Krueger Solamente me faltan La garrita Y ya está Pero, ¿qué tal? ¿Les gusta la chompita? Está buena, ¿verdad? En fin Espero que se hayan divertido Espero que se hayan asustado Preparen caliente los motores Para Halloween Así que sin más ni más Me despido No olviden suscribirse Si no lo están Síganme en mis redes Y todo eso Yo soy Dracir Y conmigo será Sí o sí Hasta la próxima semana Gracias Gracias